La Fiscalía está pidiendo cita para que se dé inicio al juicio contra la rectora del Colegio de Charalá, Santander, que junto con su esposo concejal habría promovido, amparado y encubierto el abuso sexual de los paramilitares contra sus alumnos y alumnas. Un juez de Bucaramanga dará inicio al juicio contra Lucila Gutiérrez, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario de la vereda Riachuelo de Charalá, Santander, señalada de ser la proxeneta de las autodefensas. La Fiscalía la acusa de entregar por lo menos 25 estudiantes a los paramilitares de alias Julián Bolívar para sostener relaciones sexuales entre los años 2000 y 2004. Lo que muestra claramente es que Fiscalía ha encontrado a unas víctimas. A Lucila Gutiérrez se le imputaron los cargos de violencia sexual, concierto para delinquir y reclutamiento ilícito. Pero la Fiscalía también vincula al esposo de la profesora, el exconsejal de Charalá, Luis Moreno, quien fue capturado por sus vínculos con los paramilitares. Pero como los señores Luis Moreno y la señora Lucila no se reconocieron como paramilitares, son terceros involucrados en el proceso, ellos están por la jurisdicción de justicia ordinaria. El exconsejal Luis Moreno enfrenta además dos procesos adicionales, uno por el secuestro del exalcalde de Charalá, Jorge Marín Rivera, y otro por el homicidio de Libardo Díaz. Hace cuatro años Moreno dijo que los paramilitares en Santander no buscaban a las niñas de Riachuelo, sino al contrario. Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas. La dirección de análisis y contexto de la fiscalía señala en el expediente que Lucila Gutiérrez y Luis Moreno organizaban bazares y reinados para los paramilitares y facilitaron abusos sexuales en las instalaciones del colegio.